Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo, donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Iván Uroz. Hola Iván, gracias por apuntarte al café conmigo. Tú estás en tu ciudad con el sol, yo estoy en la mía con el mío, y qué bueno es el sol que nos une. Y mi pregunta, antes que nada, es ¿qué es un working class coach? Pues un entrenador de la clase obrera, de segunda o de tercera. De formación o de élite, pero de segunda o de tercera. O sea, no me dedico a otra cosa que aparecer a entrenar y cada temporada y sorprenderme y conocer nueva gente e intentar enseñar lo que sé. Pero el working class son los que pagan la fiesta, ¿no? Los entrenadores que están ahí, que no cobran poco. Los padres que llevan ellos que juegan poco. En el working class es lo que paga la estructura. Sí, o sea, lo que me define es un working class tío de la calle, o sea, normalito. Perfil no élite, no élite. Bueno, si hay que ir a la élite se va, pero desde un perfil siempre he intentado o intento que sea un perfil de lo más normal, porque creo que, bueno, que en la normalidad está, o sea, en el camino medio está la virtud, ¿no? La manera de enseñar es intentando no ir ni a un tecnicismo, ni a una élite muy elevada, ni no saberte ni los nombres de los jugadores. Es una cosa intermedia, ¿no? Aplicar esto a todos los contratos, a dónde estás, cómo lo vas a enseñar, qué tipo de luna tienes, qué contenido quieres dar, en qué situación están los jugadores, en qué situación está el club, qué te valga a pedir. El cinco. Todo esto es un conocimiento del baloncesto, pero educativo, ¿no? Educativo. Tengo una duda ahora. Yo no sé si en tu... ¿Dónde estás tú? Empieza el baile de fichajes. Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Ahora mismo, sí. Que me han llamado para jugar el no sé qué, que el preferente no sé cuántos, y yo tengo una duda, es, ¿vale la pena dejar el working class, que es un nivel de promoción, un nivel A, que estás jugando, hay exigencia, pero juegas, te lo pasas bien, saltar a ligas preferentes donde hay que ir a morir, y todo pasa por encima del ganar, todo es táctica, ¿no? ¿Vale la pena? Bueno, yo creo que ganar, yo creo que, a ver, para empezar, lo primero es el tema, una cosa, ganar hay que ganar siempre. Yo pienso que la compañía, o sea... Sí, pero una cosa es ganar, ¿cómo...? Para ganar. No, porque es que... Eso, ganar, el objetivo es ganar, y otra cosa es, vamos a trabajar todo esto, y si trabajamos bien, ganamos. Son dos que menos distintos. Mira, yo estoy en un club de una ciudad pequeñita, que es Fuencirola, y tenemos un club con el que, bueno, tenemos ahora mismo dos equipos en primera nacional, un masculino y un femenino. Esos dos clubes son... Los componentes, la mitad de los jugadores son de la ciudad. O sea, yo tengo una oferta muy buena a cualquier jugadora que pueda, o jugador que pueda venir aquí a decir, oye, tengo proyección, ¿no? Pero jamás perder la cabeza, jamás perder la lógica, no dejarse llevar por la falta de ética, no ganar a cualquier manera, ya no fichar engañando, eso jamás... O sea, no entra en mi cabeza. Pero sí es verdad que ahora empieza el baile. Y ahora empieza el baile y tengo la suerte de tener amigos en todo sitio y poder decirte que he rechazado ofertas buenas de equipo, pues... Es que tampoco suena un poco pretencioso, pero he rechazado ofertas de equipo élite. Élite. Yo como padre, yo tengo la mala suerte que he jugado. Entre lo que he jugado... No he hecho buena suerte. No he hecho buena suerte. Para el básquet no, para mí sí. Y yo más o menos puedo saber cómo funciona esto. Como este programa es para padres, y un padre que no tenga ni idea de este mundo, ¿cómo sabe que toma una buena decisión cuando alguien le vende la moto de no, tú y juegas en preferente 24 minutos? ¿Qué herramientas tiene un padre para juzgar? Esta misma mañana Es que Bueno, pues estaba hablando con mi director También con cerca de un padre Que bueno, que ya está Perturbando la paz del grupo Hemos terminado con un equipito, por ejemplo En este caso ha sido un equipo junior Y de femenino Y bueno, yo estoy aquí, he sido el enterador Del año pasado, un equipo de liga femenina 2 Y este año estoy entrenando un junior Por eso te digo lo de working class Me da igual 8 que 80 Mientras haya Mientras haya ilusión y ganas Por descubrir y conocer cosas nuevas En este caso el padre Es el típico padre Que pone azul en el draft todos los veranos El año pasado ya le dije Coge a la niña y te la llevas Si quieres descubrir otro mundo Si quieres competir A otro nivel, llévatela Te garantizo que la niña va a hacer un buen papel Porque la niña juega bastante bien El problema es El problema es que ese germen Contagia a otros padres Nosotros aquí Somos un club de formación Exclusiva casi O sea, casi 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 exclusivamente Nos dedicamos a formación Es decir, no tenemos equipo En campeonato Los equipos nuestros están casi todos en segunda Que se llama oro aquí en la provincia Y nos dedicamos a fomentar el baloncesto Y estamos convencidos de ello Vamos a fomentar el baloncesto Y cuando celebramos un éxito Yo celebro en este caso Que mis niñas quedan para jugar Para changa Para mí ese es el éxito Hemos fomentado el amor por el básquet Cuando viene un padre de estos Está tan, 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 tan Fuera de sitio Que A veces no sé qué decirle Y suelo ser bastante cortante Me recuerda Me recuerda a veces A estos grandes entrenadores Que hay por ahí Que me gustan mucho Que no recuerdo el nombre Uno de Madrid Que el del caos El del caos este ¿Cómo se llama? El del libro del caos Que me lo leí Porque me hace mucha gracia Ah, sí Lo estoy leyendo ahora ¿Cómo se llama? Espera, lo tengo aquí Bugs Careño, no es careño ¿Cómo se llama? Sí, que salió hace poco Salió hace poco en un podcast No sé cómo se llama ahora Sí, pero Eduardo Burgos Ah, no Esto no Esto no, no, no Es otro Es otro Es otro Eduardo Burgos Entre este otro día Entre este otro día Qué interesante Eduardo Burgos es una máquina Una institución Y también está Para lo que haga falta ¿No? En este caso En este padre Pues Le respondía Decir Oye Coge a la niña Y te la llevas Porque Tengo un grupo De doce niñas Y todas son importantes ¿Cómo vas a ir? Y me respondía cosas Lo he tenido que callar Varias veces Desde la grada Decir Cállate hombre Porque regañaba A las niñas De nuestro equipo Perdona La hija no tiene culpa Sí, sí Pero pásala Pero ¿Para qué te la tiras? Y yo decía Pero tío Tú estás loco ¿Qué? Venga, fuera de aquí Y bueno Ahora estamos En esas dificitudes Es que mi hija Le ha llegado la oferta El otro día Una jugadora Se me fue a probar Con otro equipo Bueno El baloncesto femenino Siempre ha sido así De hecho El baloncesto femenino Es el que me Procuró Bastante de dos veces De cabeza Os subís al derete Perdona Al derete Sí Es un libro curioso Pero dices tú Estos padres Por suerte Son muy pocos Pero claro Contagian al resto ¿Y cómo preparas al resto? No, calma Si tu hija es buena Vendrán a buscarla Si tu hija es buena Te ayudaremos A ir a otro sitio ¿Cómo los padres Tomamos buenas decisiones? Porque a mí me pasa Y acabas en club Que dices ¿Dónde me he metido? Niños acaban dejando Bastos quemados Yo soy padre Y soy jugador Todavía Me arrastro por los campos Y soy entrenador ¿Vale? Soy entrenador Y porque el baloncesto Pues me ha tocado Por todos lados Ahora De hecho Tener hijos Ha sido lo que me ha traído Yo no me había retirado Del baloncesto Ni jugaba Ni jugaba Y me presenté un día Oye ¿Quieres que entrene Un equipillo minibasket Y tal A donde estaban mis hijos jugando? Y cuando me vio la titulación Me dijo Tenemos un sub-22 Tenemos un provincial Y ahí empecé otra vez A ligarme Ahora como padre Y volviendo otra vez Al tema Yo soy muy divergente Si ves que me voy Tú me dices Iván Para un poquito Porque tienes un TDA Acusado Tengo cinco gigas O sea Puedes hablar Bueno pues El tema es que Yo como padre Quiero que mi hijo juegue En el mejor equipo O en el que más Se ajusta a su nivel Si mi hijo Pues no tuviera Un gran nivel Pues procuraría Que estuviera En un sitio Donde se le retara Y donde él pudiera Disfrutar También del baloncesto Y conocer este maravilloso Del noble Y noble arte Es algo Que a mí me ha dado mucho Y que quiero que mi hijo disfrute Pero claro Ahora resulta Que mi hijo Avanza un poquito más De casilla Y yo tengo Que buscarle Un sitio Donde acomodarlo Porque resulta Que en su equipo Él ya Ha despuntado Tanto Que 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 Es muy difícil Que le viene corto La competición Sí Eso es complicado De gestionar Bueno los resistiremos Son muy complicados Entonces subirlo De categoría Tampoco le llena ¿Por qué? Porque está Con unos niños Yo quiero que mi hijo Socialice Con unos niños Que son mucho más Maduros que él Y tengo la sensación Que me estoy quemando Estoy quemando etapas Es decir El niño tiene que disfrutar El mini Tiene que disfrutar El infantil O el preinfantil Y tiene que disfrutar Tiene que disfrutar No puede ser algo nocivo Entonces Ahora mismo Estar un equipo de élite El que gana campeonato El que lo llaman A las selecciones Y entramos En una dinámica De sufrimiento Hay un margen Del sufrimiento Porque el reto supone Una exigencia elevada Y el saber Que día a día Estás cuestionado Y hay otra parte De abajo En un umbral Muy inferior En el que el jugador O el padre del jugador Ve que el niño Está sobrado Y que no está haciendo Todo lo que podría Llegar a hacer Entonces Los padres se mueven Para dentro De esos umbrales Conseguir al que Su hijo juegue En un equipo Acorde al nivel En este caso A la niña esta Yo le perdono al padre No los comportamientos Sino la ambición De que esa niña Juegue en otro sitio En el que pueda demostrar Hasta dónde puede llegar Pero no molestes Cógelas Búscatelo Y no molestes Ni falte al respeto Ni Quedes mal En el sitio Donde sal Yo salí del club Le dije Oye mira Me pasa esto El niño Creo que es el momento De darle un saltito Y creo que este club Pues nada tío Adelante Y complíquete la vida Porque eso es complicado Con el niño Llevarlo a otros sitios Que ha más tiempo Ha tenido suerte Hasta ahora Y sigue disfrutando Del baloncesto El año que viene Este o no Este en ese sitio Si está necesitado Ya sé que tiene un sitio De alta exigencia De alto nivel Y que el tío Va a estar exigiéndose Al máximo Y va a estar disfrutando Pero si el niño Ni disfruta Ni compite El padre Tiene que buscar Un sitio donde el niño Compita Y a la vez que compita Que esté disfrutando No está claro Es comprensible Es comprensible Una cosa que me tiene fascinando Y estoy muy indignado Hay una diferencia abismal Entre entrenadores De alto rendimiento Entre entrenadores de base Y lo puedo entender Me parece muy bien Pero lo que no entiendo Es por qué A ver ¿Cómo hago la pregunta? Hay una diferencia muy grande Entre una cosa y la otra Vale Pero Los entrenadores Somos conscientes De que una vez Nos han expulsado De la elite Porque O no estamos en el círculo O no hemos llegado Y vamos a un club De formación Entrenar a formación A nivel de promoción Como si fuera De alto rendimiento ¿Es peligroso? Bueno Yo creo que Un poco Es la La A ver Creo que Que entra mucha Muchas Variables Yo por ejemplo Creo que Depende mucho De la situación Del entrenador No es solamente Entrenador de élite O entrenador de formación Como formador Como educador Sigues formando Y sigues gestionando Tanto si estás en élite Como si estás en formación La La historia va En la ambición Del entrenador La ambición Desmesurada O la ambición De hacer crecer Si eliminas Todos los objetivos Según el sitio En el que estés Claro evidentemente Si tienes objetivos De ganar Tienes que dedicarte A ganar Puedes utilizar Un modelo de gestión U otro modelo De gestión Por ejemplo Estábamos hablando El otro día De la debilidad De carácter De Ponsarnau No perdona O la debilidad De carácter De otro entrenador No sé Cual era Quién era Que era el modelo De gestión Y el modelo De gestión En empresas Y en Baloncesto A eso El liderazgo Se ejerce De muy distintas maneras El liderazgo Tú lo puedes proyectar En tu grupo Para conseguir Un objetivo Y tienes que ser capaz Como líder De proyectar En ese grupo Las ganas De entrenar Los valores Del equipo Qué tipo de juego Queremos Qué tipo de defensa Queremos Igual que tú En una empresa Tienes un adjetivo Que es ganar Cuota de mercado Cómo lo vamos a hacer Qué plan tenemos Qué tiempo tenemos Qué medios tenemos Pues igual En un equipo Ahora bien Si tienes un equipo De élite Tu liderazgo Varía Y se adapta A como tú eres O como tú crees Que puede ser Y si no lo Y si Y si estás haciendo Un liderazgo Que no es el tuyo Igual te estás equivocando Es decir Yo no me puedo comportar Ahora como Obradovist Porque no soy Pradovist Yo tengo Mi trabajo Tengo mi forma De ser Vengo de Haber rechazado El baloncesto Hace mucho tiempo Haber rechazado El baloncesto Porque me llegó A dar Asco Estar dentro De una estructura Donde no había Nadie sano En mi momento Me pilló un momento En el que no di Con padre sano No di con Un club sano No di con un equipo Entonces me Me harté Y me fui Ahora Tengo muy claro Que mi modelo De gestión Es entre Yo en mi caso ¿Vale? Y unos podrán decir Es que tú No eres buen entrenador Pero llevas muy bien El grupo Es que tú eres Muy relajado En esto Y en esto no Perdona Yo dirijo como quiero O sea Tú me quieres Me compras Y ya está Si no te gusta Como dirijo Olvídate ¿Quieres resultados? Yo doy resultados así Doy resultados así Claro ¿Cómo? Pues es que no nos gusta Tu forma de ver Es que La élite ¿La élite es Obradovin? ¿O es Jessica Bicius? ¿O es Exigir No sé cómo son ellos Exigiendo Porque me consta Que Obradovin Es un grandísimo Entreador Que grita Como un poseso Y que cumple Con los jugadores Todo lo que dice ¿Vale? Me refiero al Élite Ganar A cualquier De cualquier manera Sacando Cinco jugadoras Y pasando De la otra Que está en el banquillo Exigiéndole Al máximo Llegando a A hundirle La moral A los jugadores De tal manera Que duran Un año Jugando Élite ¿Élite es eso? No Élite no tiene por qué ser eso Élite puede Llegar a un acuerdo Con los jugadores Y decir Chavales ¿Queremos esto? O chavalas ¿Queremos esto? Miraros Esto es lo que somos Vamos a intentar Maximizar lo que tenemos Y vamos a competir Y vamos a competir Y vamos a ganar Y vamos a Quitarle la fuerza Al rival De esta manera Y vamos a Tener este estilo Pero Tener en cuenta Que si no jugamos En equipo Y no jugamos En grupo Nos llevamos A nuestro objetivo Está muy lejos De la élite Me parece Como te veo Una persona dispuesta A meterte en jardines Allá va unas flores ¿Puede ser que Élite La ambición Como has dicho Tú Viene del entrenador Y ganar Es ganar Ya este año Y un entrenador De formación Como decía Ángel Jareño ¿Forma jugadores Para que gane Dentro de tres O cuatro años? Sí Totalmente Pero de toda la vida Yo me puedo dir Yo ahora mismo Estoy haciendo jugadoras Para nuestro nacional ¿Vale? Y con toda la sinceridad Del mundo Y toda la objetividad Y aquí tengo Mis planificaciones Formo jugadoras He ido a jugar Un partido Me han hecho zonas Y sabía que me iban A hacer zonas Pero Yo Tengo la obligación De Durante todas las semanas Trabajar Una hora Al día Técnicas individual Y uno contra uno Ataque defensa Y lo voy a seguir haciendo Aunque me hagan zonas El El hecho De De ir a ganar De ir a ganar Contra Tus ideas Es lo que me parece Que está equivocando O sea Un tío tiene que formar Un entrenador Tiene que enseñar Si estoy en baby Tengo que enseñar Que la ranita salta Y deja la mano arriba Si estoy en mini Tengo que dejarlo Que juegue Que tire Si estoy en infantil Le tengo que enseñar A A seguir elevando Su Conocimiento del juego De los espacios Y me da igual Ganar O perder Ese año Creo que la consecuencia De ganar O perder Es Consecuencia De tu Trabajo En entrenamiento No hay otra Y cuesta mucho trabajo Porque A ver Yo Es una clave En mi forma En estos cafés Que me tomo Con los amigos Es lo que te hablo A ver Tío Hablo con entrenadores A los que yo he formado A los que he tenido de ayudante Y decido Bueno ¿Qué tal te va este año? Y cuando me dice Bueno Mi equipo Quiero que juegue a esto Tío Para Que tu equipo Es un pre mini femenino Tu equipo ¿A qué va a jugar? Tío ¿Qué va a jugar tu equipo? Tú tienes que hacer De esas niñas Mejores manejadoras De bala Mejores Jugadoras de uno contra uno Mejores defensoras Lecturas de los espacios Enseñarle cuatro reglas De táctica básica Cuatro Tipos de finalizaciones Bien asentadas Darle mucho volumen De manejo de balón Y hacerlas crecer Para que el año que viene El que venga Siga haciendo su trabajo Y si tiene victoria De la mano de la formación Que las tenga Pero si no Cuando lleguemos A cadete Si no hacemos Eso de Voy a traspasar Mi equipo Mejor de lo que Lo he recibido Enseñar 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 No entrenar No entrenar Es decir Tío ven Enseña 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 Y los resultados Van a venir Y enseña Competitando Ojo Yo no te digo Vamos a enseñar Nada más Venga vamos a jugar Tres para tres Que para mí La unidad básica Del baloncesto Y hay que jugar Y después si quiere Hablamos de lo de la calle La calle para mí Es fundamental Pero en el baloncesto En el En el Entrenador Enseñador Y que si eres Enseñador Estoy totalmente 100% de acuerdo Que romperle los esquemas Meterlos en el caos Para que te haga una idea Mi estructura de entrenamiento Son en formación Es repetición De un movimiento Sin conos Porque creo que la imaginación Es mucho más importante Que los conos Luego traslado Al tema Al mundo cognitivo En fin Toma decisiones Que viene por aquí Que viene por allá Pues yo hago esto Pues yo hago lo otro Y luego Llevarlo uno contra uno A la posición total De ahí subimos Directamente casi A los pa' dos Tres pa' tres Pero sin normas Sin reglas Únicamente Penetro O juego sin balón Penetro Y defiendo O defiendo al tío sin balón Entonces Todo Todo lo que no sea Enseñar Enseñar Y sea Poneros abiertos Cinco contra cero Paso Corto Reemplazo Para mí esa es la En pequeños En minis O antes de mini Pre mini Baby Todo esto Para mí Es un crimen Un crimen Porque esa situación Es muy difícil Es muy difícil Que los Teporros De siete años Se pongan En una pista Dispuesto En un cinco abierto Porque son Son caóticos Para empezar Porque cuando Hace toda esa edad Es muy difícil Tú eres padre Soy padre Y conoces la frase A un pan de rique Mil moscas acudieron Sí En pre mini Es esto Está el balón Y mil tíos encima Sí Es así Y tú Estás emocionado Porque tu hijo Juega Mira la ha votado Sí ¿Cuándo ¿Cuándo introduces El tema del spacing? Que para mí es algo Que me Disculpa de mirar A Cuspinera Que me inyecto El mundo del spacing ¿Cuándo os enseñas? Sí, sí, sí Al mundo El espacio Deja espacio En pre mini En mini En inter En senior Yo a los nenes A los nenes Las normas Básicas Pues normas Se lo hago Con sonido Y con Reglas mnemotécnicas Pues yo le digo Venga Defiendo al mí Y tienen que gritar Todo Oh O Paso y me mueve Y te digo Oh O los pongo a cantar Estamos hablando De niños de seis, siete años Pongo a cantar Si tú quieres jugar El sitio Se lo tienes que dejar Y le pongo Las tonterías Hombre A los nenes En el colegio El material O sea A los niños Hay que hablarles En su idioma A los niños No les puedes decir Niño Hablo de siete, ocho Nueve años Diez incluso De día Hablarles en su idioma Fabularles el juego Hacérselo divertido Plantearles temas Significativos Que a ellos Les suponga Pensar El baloncesto Luego cuando son mayores Tienen que pensar Entonces bueno El hecho de Que digo yo Venga Vamos a Vamos a respetar Al amigo Y hacemos juegos O sea Soy un fanático De los juegos Predeportivos Juegos Predeportivos Que desde el año 85 Con la federación Y con un amigo mío Que estaba en otro club Que éramos los dos Unos enteradores Novatos Empezamos a crear Juegos Predeportivos Dirigido a eso A que los niños Hicieran lecturas Del 2x2 3x3 ¿Esto está escrito En algún sitio? Esto tengo por ahí Algunos apuntes Ahí a mano En libretas Compártelo Que esto es importante Esto está bien A mí me toca inventar juegos Y dices Ostras Si hubiera alguien Que los hubiera hecho Pero no Eso está bien Sí El tema de la bomba Y todo eso Había uno que lo hacía Hace poco Que recuerdo Que lo recogí De los apuntes Y era la bomba Era que cuando Yo le echaba el balón A uno Todos los demás Se tenían que pegar A la banda Porque si no Los del otro Los de los defensores De la gente sin balón Podían ir a tocar De balón Entonces Si se abrían Se separaban mucho Bueno pues no En serio Si lo tienes Compártelo en tu Twitter Que la gente Te seguirá por Twitter Compártelo Porque esto va muy bien Y una cosa que me interesa mucho Es el tema del idioma Tú serás Cuando vas que eres alto Yo te ven soy alto Cuando pegas una bronca O una corrección Al niño ¿Cómo vas a hacerlo Para que te enciende? ¿Cómo cambias El idioma? Yo lo que hago es Me agacho Y me pongo de rodillas Para estar a su altura Pero también Las palabras que usa Son importantes Y te pongo el ejemplo Que me hizo mucha gracia Viendo un vídeo De un coach inglés Le llamaba que La posición de las manos En hacer un close out Era hacerle el Mickey Mouse Y se ponía así Ah, la muchacha esa Sí, sí Me partía Me dice muchas gracias Pero es cierto Y un teador Que está aquí Que es muy bueno Se llama Carlos El close out Lo llamaba hacer la Peppa Pig Yo me partía Pero tienes razón Claro, es su idioma Lo traes a su idioma ¿Esto cuesta? ¿Sale de serie? ¿O ser padre ayuda? Hombre Yo creo que no Mira, yo de verdad te digo El ser padre No te ayuda a ser más didáctico Tú Yo creo que hay muchísimos entrenadores Que son didácticos Per se Es decir Para que tengas una idea Tuve que hacer Organizar En la mili allí En aquellos tiempos Tuve que organizar Una escuela ¿Los mejores profesores Eran los de magisterio? No Los mejores profesores Y los profesores De los iletrados Por ejemplo De los analfabetos Eran Dos que estaban estudiando Uno física Y otro Estaba estudiando matemáticas Y los que tenían vocación Y eran didácticos Sí, sí Es curioso Entonces Tienes entrenadores Que dices tú Oye, ¿a quién ponemos aquí De entrenador Al mejor entrenador O al más joven Con las categorías inferiores? Digo, ¿no? Tío Ponga al más didáctico Y al que disfrute Con los enanos Es así No te va a venir Un O sea Yo me pongo con los enanos Y me lo paso pipa Siempre he estado entrenando En una pista Y he visto a los enanos Disfrutar Y decir, tío, qué guay Y ese tipo de juego Parar Y hacerle Y cambiarles un poco Y romperle los esquemas Pero bueno Meteros en aquella pista de allí El último que llegue a aquella pista O toca aquella pelota Y lo está haciendo trabajar Trabajar no, perdón Esa palabra No me gusta tampoco Porque tú vas a jugar No vas a trabajar Eso para empezar Entonces cuando tú estás con los enanos Le hablas en su idioma Y tiene un entrenador didáctico Y tiene un entrenador Que tiene esa Entre comillas Vocación No hay más veterano Ni el médico veterano Puede ayudar Pero sobre todo Del perfil Del tío De la tía Sabes que hay Jugadoras Que son Entrenadoras Que son duras Pero luego hay jugadoras Que son Con los babies Son Mortales Como yo digo Mira cómo los llevas Tenemos en nuestro club Un entrenador Que se está pegando A los equipos de élite Ayudando Pero lo Lo pones Con los pequeños Y forma El taco O sea Forma el taco Y para mí eso es Tener a un niño Una hora y media Jugando Para mí es La mejor manera De enseñar Baloncesto De todas las que hay Y después seguimos hablando De la calle Y del entrenamiento Que ya te lo he dicho dos veces El tío este Empiezas Con un juego Lo remontas La forma de comunicarse Es cercana Es divertida Es amena Constantemente Lo está retando Pero bueno Venga Vamos a meter más canasta Pero venga Pepito Corre para allá Que tú tienes que ser Tú eres un máquina Tío Estás todo el rato así Cuando tú tienes A los doce Lechones O los doce Ceporros Me gusta decirle De cualquier manera A un palmo Los llaman champiñones Los llaman champiñones Y los tiene ahí A un palmo del suelo Embobados contigo De para allá Para acá Y ahora esto Profe Vamos a jugar Otra vez Venga vamos a jugar Y no saben Que están entrenando Si que están jugando Porque luego Cuando llega el partido Tú ya se lo fabulas Hemos entrenado Para esto Para eso El niño El pequeño Le encanta Le encanta Y esa es la manera De aprender Cuando no te das Ni cuenta De que estás aprendiendo Cuando el aprendizaje Tan cercano Tan significativo Voy a picar Básquete en la calle Barcelona es imposible No hay pistas Ahí está No hay pistas No hay pistas No puedes jugar en la calle Cosa que era muy importante Porque he aprendido Muchísimas cosas en la calle Cuando con mis amigos Porque claro Tú vienes del tiempo En el que no había canastas Que tienes más años Ya que una cueva Le pasa como a mí Yo conocí Al Neismith Lo conocí en persona Imagínate No pero yo me acuerdo Que antes Los colegios estaban abiertos Podía ir a jugar al colegio Y hacía el imbécil Lo más grande Y practicaba cosas Hacía no sé qué Y ahora es todo Como muy formal Salgo del cole Tengo entreno Me cambio Con mi entrenamiento Salgo Y no Cuesta bastante Montar grupos Que queden fuera Porque aparte Cuesta montarlos Porque la sociedad Está como está A menos en Barcelona Y no hay pistas Y el tema de las pistas Y el jugar fuera ¿Cómo lo ves tú? Pues mira Afortunadamente Aquí en mi ciudad Están moviéndose Las canastas Y se está empezando a ver Siempre se ha visto Una canasta En la que tú En verano No iba allí A darlo todo Yo tuve la suerte De jugar De estar en un colegio Donde había canastas Eran los agustinos Pero en mi calle No había canastas Tenemos que pintarlo En una pared Un redondelito Y diversos Y mil modos El otro que hizo Una canasta Con una rueda De una bici El otro que fueron A una forja El tema de la calle Tiene muchísimas connotaciones Tiene Tiene muchísimas connotaciones La pachanga Es vital Porque Como decía El compañero Del caos El caos Es lo que te obliga Es lo que te Es lo que te Fuerza Es lo que te A ver Para empezar La toma de decisión La toma de decisión Un jugador Es mejor que otro En la medida En la que Haya tomado Muchas más Decisiones O haya repetido Muchas más veces Un movimiento Que otro ¿Vale? Tú te traes un tío De dos metros diez A jugar Contra un tío Que lleva toda la vida Jugando al Y el pequeño Que juega al poste O el veterano Tiene mucha más Productividad Que el De dos metros diez ¿Vale? Va a tener mucha más Productividad Bueno, hasta las protecciones ¿Vale? Pero ¿Por qué? Porque lleva Muchas veces Repitiendo eso ¿No? Nosotros En el Entrenamiento Los entrenamientos En el En el club Pues Intentamos Reproducir Situaciones En las que Ese jugador Luego En un partido Pues Puede haberse envuelto Y que tome La mejor De las De las Decisiones Y que ejecute De la mejor manera El movimiento ¿Vale? No deja de ser Un Laboratorio En el que El entrenador De turno Como yo Me creo que estoy Inventando la pólvora Y digo Venga Pues Vamos a hacer Este movimiento Que este movimiento Es la hostia Sí Puede ser ¿Vale? Pero no Quiere decir Que sea la certeza Absoluta De que Cualquiera de los doce Que tú tienes ahí Entrenando Ese movimiento Que tú estás Enseñándole Le vaya a servir Conozco jugadores Que se han ganado la vida Poniendo un bloqueo Y continuando Y Ese tío La mayoría de las veces Ha aprendido Ese Ese gesto En la pachanga En la calle La calle Es el fundamento Tú puedes enseñar Puedes Analizar El juego Y Llevarlo Al Al campo Y al entrenamiento En situaciones De Uno contra uno Dos contra dos Tres contra tres El pase Y corte Y reemplazo ¿Vale? O Una finalización Uno contra uno Tras obtener Una ventaja O un tiro Traspase A Pies Quieto O En movimiento ¿Vale? Pero Estás analizando Un juego A ver Antiguamente Vamos a poner Edad media Los niños Con dos palos Dándosele Castañazos Aprendían A luchar Con la espada Luego llegaba De mayor Un tío Y le decía Mira Ven aquí Ven Coge la espada Y tú haces así Y paras el golpe Pero de pequeño Ya se habían pegado Lo más grande La manera más Más básica De aprender Es jugando A edad temprana Si no hay canastas Si no hay canastas En las calles Habrá que permitir Que los niños esos Jueguen 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 La palabra es Jugar Aquí Si no me equivoco Mucho está prohibido Jugar a pelota En las plazas Sí, sí Ya se está prohibiendo Todo Todo se prohíbe Bueno, de hecho Hay una normativa Que se prohíbe Jugar a la fútbol En los colegios Porque la pelota Puede hacer Bueno, es un jardín Que si Aquí no me quiero meter Porque va a ser un jardín Peligroso Pero es tremendo Bueno, pero yo hablo Sí, sí Eso es A ver Es un jardín En el que nosotros No tenemos ni que entrar Porque oye Se va a prohibir Porque ya todo el mundo Oye, me molesta Que ya está un colegio cerrado Sin poder entrar a los niños 200 niños Porque hacía ruido Al botar la pelota ¿De qué? Aquí en Málaga pasó Sí Ah, sí Leía en prensa Sí, es verdad Pero de verdad Hay que ser Sí, ya Sí, bueno Pues pusimos Nos pusimos de cuernos Todo el baloncesto malagueño Y es mucho baloncesto Lo que te digo Y al final El ayuntamiento Tuvo que consentir Y hablar con los vecinos Oye, mira Eso Vamos a llegar a un acuerdo Y vamos a negociarlo Porque era cerrado Porque un señor había protestado Porque se votaba la pelota Hombre Mira, pero estos tíos Gilipollas Con perdón Gilipollas Tío Falto de intelecto Se compra la casa en el pueblo Al lado del campanar Y le molestan las campanas Tú eres imbécil Y además Mala persona ¿Por qué? Ahora te quito Te quito a ti la pelota Y decir Es que me da igual Es que a mí los niños Que se vayan a otro sitio Que tienen muchos No, miren ustedes No tienen donde irse Porque es un barrio Donde no hay posibilidad De tener canastas en la calle Y hay muchas viviendas Muchas poblaciones Hay mucha población ahí Una densidad muy elevada De población Y hostia No puedes poner canastas Y aquí También se ponen las canastas Pero se ponen los sitios Donde están Donde saben seguro Que nos van a molestar A ver ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues mira Podemos ponernos de bruce Y decirle Mire Podemos enfrentarnos a eso Y decir Oye Que no nos vamos a mover Que aquí Es el único reducto Donde se juega baloncesto Uno Y dos Si no podemos Si no podemos tener calle Si no podemos tener pachanga Vamos a crearla nosotros Yo tuve la suerte Atroz Que de jugar en un equipo Jugar Poder jugar en los recreos Baloncesto Y poder jugar Una liga interna De mi colegio En donde nosotros Hacíamos lo que nos daba La gana Entonces crecí Enseñado por un señor Un entrenador Crecí Hablando de básquet Con mis compañeros de clase Deberíamos poner a Pepito De vivo Y yo paso para acá Y tú te abres la banda Y también crecí Jugando pachanga Sin orden Ni concierto La pachanga para mí Es fundamental La pachanga El juego El 3x3 Libre Sin norma ¿Por qué? Porque Ahí es donde realmente Si tú eres Si tú eres jugador de baloncesto Y juegas 5x5 En la pachanga O en el 3x3 O en el 4x4 Es donde tú realmente Te vas a encontrar a ti mismo Esa es mi teoría Te estoy hablando de mi teoría Estamos hablando Tomándonos un café Y tú me estás preguntando A mis teorías Yo soy working class O sea, soy aquí Tengo aquí mi pueblecito Y he entrenado Pues mira He entrenado De todos los perfiles de equipo Hasta Liga Femenina 2 Eva, tal ¿Vale? Y he estado en esos En esos ámbitos Y mis teorías son estas ¿Vale? O sea, si hay alguno que diga No veas Este flipado de pueblo Que Pues sí, mira Este flipado de pueblo Con todas las letras Yo tengo razón A mí el tema de jugar Siempre con sistemas Todo pactado Es que es aburrido Que entiendo que en la elite Tienes que jugar así Por lo que sea Pero es aburrido Hasta la muerte Para el jugador Es que voy aquí Pongo bloqueo Me giro Cambio Voy allá No sé qué Hago Para jugar 4x4 En las canastas Del parque del oeste Que es un sitio En Málaga Que es La Rucker Park De Málaga En Málaga se juega Mucho baloncesto En aquella época Pues estaban Los de Mayor Almarista Estaban los del Palo Estaban Los del Cajarronda Estaban Bueno Pues había Muchas familias Estaban Es que Jajarronda Me suena De ACB De ACS Imagínate Soy viejo Pues sí Pues sí Entonces ¿Qué pasaba? Pues tú te juntabas allí Con gente De esos clubes Pero también había gente De la calle Y entonces La gente de la calle En ese baloncesto Sabía que era Lo que tenía que hacer Para meter canastas Y para que tú No la metieras Entonces te veías Allí Diciendo Ostras Que se la paso a aquel Voy a bloquear La contrario Como la norma Que tenemos en mi equipo Pero el de la contrario Ni se ha cocao Aquí nada más que hay Juego con balón Y punto Y cuando te toca A ti Jugarte el juego con balón Es cuando tú tienes que decir Ostras ¿Yo qué soy? Soy ¿Cuáles son mis gestos? ¿Cómo le voy a meter Yo la canasta a este tío? Pues voy a botar Y voy a tirar rápido O voy a botar Y voy a golpear Y a tirar el gancho Y entonces Es cuando tú realmente Te encuentras Ante el peligro Y creo que La pachanga Es lo más aleatorio Lo más complicado Y lo que saca de ti El baloncesto Que tienes como jugador Por eso yo Intento siempre O procuro Que se juega En pachanga De hecho Los viernes Antes Teníamos la costumbre De entrenar Los babies Entrenar los pre-minis Entrenaban los minis Y cuando terminaban Siempre había Unos cuantos Que eran Los 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 cansinos Que les decíamos Nosotros Aquí se le dice Una palabra Se llama Jartible Porque es que No tienen fin Y le encendíamos Un foco Y le poníamos Una canasta Mini-baje Y ahí estaban Ahí estaban Dale que te pego Dale que te pego Dale que te pego Te daban una hora jugando Niño-niña Igualdad Igualdad Los frikis son iguales Siempre Niño-niña Mini-pre-mini Cada uno Cogía su sitio Jugaba con lo que tenía Que jugar Aguantaba golpes Los daba Ocupaba sitios Donde a él Le parecía bien ¿Sabes? Se daban cosas Muy curiosas Yo me quedaba Reflexionando Y digo Mira el sinvergüenza O la sinvergüenza esta Cómo en su equipo Juega De Pivo Cógeme el rebote Y aquí Mírala Cómo se está saliendo A tres A tirar Y si no Mira cómo cinta Con qué velocidad sale O sea Cosas muchas Unas horas Que les pedirá A los directores técnicos Hora del pabellón Del sistema arreglado Con parquet Pon canastas Y que venga gente a jugar Y tú Salte Y mira qué hay Porque hay ganado Bueno Dicho así Que es un poco feo Pero Hay gente que sabe jugar Que está jugando en sitios Que dices ¿Qué haces tú aquí? Yo soy muy fan De poner canastas Para que la gente Vaya a jugar Y te encuentras con talento En sitios Corcho El tabar Se lo he encontrado Con 17 años Claro A ver En la calle En la calle Que se me ha olvidado Decir la conclusión De la toma de decisiones Cuando tú Tienes que tomar decisiones No es O sea Tú tomas Seis Siete veces La misma Toma de decisiones Si tú le haces Un movimiento Se le hace Un juego analítico Es decir Cognitivo Es decir Si mi compañero Viene por este cono Yo salgo votando Con la mano izquierda Por el otro cono ¿Vale? Lo haces Cinco o seis veces Lo repites Cinco o seis veces Entonces estimula Que el jugador Salga con la mano correcta Viendo en función Del defensor ¿Vale? Tú sabes ¿Tú sabes dónde Se repite más veces Esa historia En media hora De pachanga Y lo va a tomar De una manera natural De una manera caótica De una manera Aleatoria Arbitraria Es que Es como debe ser Porque luego En el partido O en el juego Va a pasar así ¿No? O sea Es que se me había olvidado Terminar con esta conclusión La toma de decisiones Se estimula Repitiéndolo Pero también La toma de decisiones Se estimula En el sitio Donde Más tomas de decisiones hay En el cacao Él le dice El compañero te dice En el libro El caos ¿No? No, no Yo le digo el cacao Venga A lo loco Y ahora O conclusiones Chicos ¿Qué ha pasado? Que no puedo tirar Profes Vamos a ver Vosotros dos Este no puedo tirar ¿Qué solución le podemos dar? Oh Pues yo creo que Y los conduces Y le dices Bueno Estamos de acuerdo En que si tú te vas A este sitio Y tú te vas A otro sitio Él puede jugar Con más sitios Sí, es verdad Profes No choca ahí No le hablo de la fensa No choca ahí Entre vosotros Y si Y vienen todos A colapsar aquí A quitársela Os la puedes echar Y os podéis tirar Un triple Solo Que ahora está curria Y tan de moda Pues Llegar a la conclusión Jugando Pero jugando No entrenando El camino está en el juego Y otra pregunta Que tengo curiosidad Yo reconozco Que mi hijo Me da Mil vueltas A nivel técnico Mil vueltas Pero tengo la sospecha De que se van a hacer Muchas cosas Y no saben para qué Que el step back Que el cruce por delante Por detrás Entre las piernas Reverso Que el cruce por delante Que el cruce por detrás In and out El pocket pack Entonces Tienen un montón De recursos técnicos Que no saben Para qué sirven Yo como soy viejo Uno tenía dos Con suerte Y sabía usarlos Pero sabía usarlos Ahora tienen 24.000 Se tiran 5 segundos En el mismo sitio Votando Y no genera ninguna ventaja Que esto relacionado Con el tema Para la calle sirve Ese es El anguán Claro, claro El anguán El anguán Pues oye No, no Pero en la calle También te lo hacen También te separan Y se ponen ahí A votar Y ahí Que te voy a desbloquear La muñeca Que te hago un rillet Que te hago El in and out Vale Te lo compro Nosotros Ten en cuenta Que nosotros venimos De un sitio De un momento En el mundo En el que O nos quedamos Viendo un partido De mayores O no nos enteramos De nada Uno Dos O veamos en una revista En el Gigante O en el Nuevo Vázquez Al tío estirando la mano Y haciendo un gesto En parado O sea Le damos A Epi Puyendo las manos Así Y todo Decía Así es Y luego llega Un entrador de turno Y decía Es así chavales De ahí A nuestro día En el que Al día de hoy En el que Los chavales Tienen Delante Con la play Tienen un avatar Y a ese avatar Pues le compran Le compran Para hacerlo mejor Le compran Los gestos Hoy voy a subir A mi twitter Un vídeo Que tengo De la play De mi hijo Y me está diciendo Mira papá Los tipos de salida Y me está diciendo La salida De Jay Moran La salida De Desde el In and out Vale O sea Flipa O del crossover Crossover Estilo Yo qué sé Tío Y hay Y me enseña Cuatro o cinco Tipos de salidas Que ejecuta Un muñeca Codelante Y que él Directamente Los está clavando En su Cerebro Luego llega Si el entrenador Los obliga A hacerlo Pues me parece Puta madre ¿Qué es Mejor Para un jugador Saber Como tú bien dices Saber hacer Muchos gestos O saber Cuando Ejecutarlo Pues Volvemos a lo mismo Yo con los enanos Les dije Misiones Chavales La misión es Coger el balón Y tirarlo Para arriba Meter la canasta Sea Quieto O sea Andando Como en Baby No hay paso También tenemos El paso cero Pues venga Meter la canasta Como sea O Tú tienes que superar A uno ¿Con qué mano Te vendrá mejor? Con esta Con la otra ¿Tienes que correr? ¿O tienes que parar? ¿Qué hace el otro? En fin Todo se hace En función De la defensa Que tenga Por lo tanto El repetir Contra el cono El gesto En cuestión Pues que te Digo yo El desbloqueo De muñeca Pues el desbloqueo De muñeca Lo haces Con una misión Cuando yo entreno En pre mini De primero Esto del desbloqueo De muñeca Digo chavales Esto es así No lo veía En muchas pistas Podría hablar De las caras Del balón Del apoyo Del pie Hacia todo el balón Y la salida cruzada O la salida abierta Del empuje Hacia Bueno Podría ponerme Como Como si fuera yo El inventario De los conceptos Pero creo Que lo más importante Es que El seborro Sepa para qué Hace ese efecto Es para meter al defensor En este lado Y salir por el otro Como todos los cambios De dirección Que hacemos Pero en línea de agua El desbloqueo De muñeca Es Hago este engaño Lo meto Apoyo Y salgo por otro lado ¿Sí o no? Venga Vamos a hacerlo Primero con el cone Luego Cuando ese niño Lo hace Porque igual Algunos lo hacen luego Y otros no Eso se transfiere No se transfiere al juego En función del jugador También No se es capaz de decir Bueno Soy un artista Y lo voy a hacer ahora Como lo saca Detrás de mucha repetición O mucho intento Y mucho fallo Pues el tío Te lo hace A ver un día Bueno Si no lo repites Con salsa Es decir Si no lo repites En el juego Jugar No en el partido En el juego En el jugueteo Y tú los dejas En una canasta En medio campo Y venga Ponerlos a hacer Esto uno contra uno Da igual No hagan ni fila Venga Vaya 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 Y los ve ahí Y lo intentan Hacer además Porque Ellos Ellos Son personas felices Los peques Son personas felices Son Tíos que no pagan Hipoteca Ni Tienen Que trabajar Ni nada Son tíos felices Hay un experimento Que le hago siempre Si son unos motivados Si están Venga A ver ¿Quién es capaz de hacer esto? ¿Quién se pone a hacerlo? A ver Venga Vamos Yo por ejemplo Les digo Venga Tenéis que ver A principios de la temporada He hecho con los peques ¿No? Con los grandes No Le pongo a ver Space Jam Venga Vamos Cuando vienen los monstruos ¿Qué es lo que hace Michael Jordan? Hace así Lo esquiva Y el tío Y todos están mirando Con los ojos abiertos Los ve y dicen Los tengo ya aquí Están entrenando Y digo Venga A ver quién es capaz De hacer como Michael Jordan Cuando A ver cómo hace Cómo hace Y yo ahí Bien Haciendo el gesto Exportándolo ahí Y va Y dices Qué maravilla Y ahora Te pones en un sitio de la pista Y le dice Venga A uno Dice A ver Pepito Hazlo Se va Muy bien Pepito Ahora llega Manolita Y dice Manolita ¿Cómo lo hace? Y te hace el gesto Y te lo hace delante tuya Cuando lleva Tres jugadores O cuatro Si están motivados Si están perfectamente motivados Que te va a poner Una fila de 24 Para demostrarte a ti Profe Cómo lo hace Mira profe Cómo lo hago ¿Lo ves? Mira Y se hace una fila Profe yo también Yo también Madre mía Una pregunta Para mí Una pregunta Ahora está reflexionando Yo estoy en una carrera No sirve para nada Más que para hablar con gente Te has dado cuenta Que cuando hablas De los niños pequeños Siempre estás Muy bien Pepe Muy bien Paco Vamos adelante Venga campeón Y te has quejado muy poco Nunca me quejo O sea Si un entrenador se queja de un bello Esto me parece muy importante Porque yo veo entrenadores Entrenando formación Y la queja Es constante Que la crítica al fallo Es perpetua Has fallado esto Has fallado lo otro Dices Tío eres un puto cansino Diles y diles Que ruge Alguna vez Siempre Siempre El error Y el fallo Tenerlo muy claro Siempre El error Es tirar Con un defensor delante Pero si estoy solo Tiro Tiro Y ahora tiran de tres Que estuve escuchando Tiran de tres Unas castañas De 24 metros Tío Si estás solo Que tire A mí no me gusta Pero tengo que aceptar Que es lo que hay Sí pero vamos a ver Estaba yo el otro día Hablando de eso Estaba yo hablando de eso No es lo que hay Es que ellos mismos Se van a dar cuenta Pero es que si dices Si estás solo Hay rebote Tira Pues te van a aceptar Que tire Claro Luego no te van a ganar Pues tienes que entregar Tiro Tienes razón Te lo compro Pero en mini Que ya los tíos Tienen baloncesto Pero en pre mini Hablamos de 5, 6, 7, 8 9, 10 Esos son niños Que no tienen baloncesto Nada más que tienen Baloncesto en primer plano Egocéntrico Estos son el centro del mundo Bueno pues Es distinto Evidentemente La categoría es distinta Ahí no aplica A ver Para entrenar Para enseñar Hay que tener muy claro Que hay que conocer Un poco de didáctica Y eso es una asignatura Que sí que es verdad Que está pendiente La didáctica Yo soy profesor Soy maestro Y entonces La didáctica El diseño curricular De una escuela La tienes que tener Muy clarita Muy clara Estás hablando De pedagogía ¿Vale? Y de didáctica La aplicación De esa pedagogía Es decir Tú tío Tienes un determinado Alumnos Y nos estamos centrando En la formación Que es mi Una de los perfiles Que yo Me gusta hacer ¿No? Me gusta estar ¿Qué tipo de alumno Tienen? ¿Qué contenidos Le vas a dar? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo lo vas a comunicar? ¿Cómo te hablas con ellos? ¿Qué quieres obtener De un equipo De formación De pequeñines? No de formación De formación son todos ¿Vale? Pero quizás La curva de la formación De los contenidos formativos Desde pequeño Es formación 100% O crecimiento Del jugador individual Es 100% Hasta que llegas a senior En el que tú ya No es 100% Sino que quieres mejorar Técnicamente Determinadas habilidades Del jugador Para aplicarlas A tus sistemas ¿No? Por ejemplo Un tío Quiero que este tío Haga bien el gancho de izquierda Porque le van a venir Los bloqueos de la derecha Pues muy bien Pues vamos allá Pero en el enano En el ceporrillo chiquitín Le tienes que enseñar A jugar Y tienes que saber Cómo enseñar En los cursos De 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 Bases Los cursos 0 Y 1 Se habla de planificación Se habla de contenido Se habla de temporalización Se habla de Dirección de equipo Se habla de táctica básica Se habla de Reglamentación De preparación física Pero ¿Dónde dejamos la didáctica? ¿Dónde está la didáctica? La pedagogía Cero patatero Y la didáctica Es una Es una ciencia Y la pedagogía Es una puñetera ciencia Saber cómo enseñar Es La hostia Y aquí hemos empezado Hablando de los tipos De entrenadores Los tipos de entrenadores Que hay El que tiene la vocación Si tú un tío Que no tiene vocación Le enseñas A enseñar Y hostia Cuidado Si lo enseñas A enseñar Que Qué tipo de alumno O de O de Jugador tiene Y qué vamos a conseguir En este club Ya saca jugadores Por fuerza Yo estoy ahora mismo Haciendo unas Presentaciones Para ver si me hacen caso De mi club Y me puedo prestar A dar una charla A mis compañeros Tanto de Planificación Planificación básica Cuidado No las planificaciones Que llevo Que son muy free Planificación básica De la planificación La temporalización Los contenidos De decirle Tíos Y sobre todo También De didáctica Didáctica Qué tipo de alumno Qué contenido Vamos a dar Cómo Se evoluciona Un gesto Como tenemos En el plan de club Cómo se evoluciona Un gesto Cómo se evoluciona Un conocimiento táctico Es decir Desde lo más básico Lo más primario Del tiro Que es estar flexionado Acabar con una mano arriba Y las misiones De darle arco al balón Y darle vueltas La que yo creo Que ya puedes empezar A trabajar desde muy pequeño Hasta el ángulo del codo Hasta la flexión Hasta el tiro De la cadera Desde el dip Al agarre A la salida Infinito Y si tú no eres capaz De saber En qué momento Formativo está No vas a ser Buen enseñador Te vas a dedicar A Yo tengo un equipo Chavadas Venga Vamos aquí Damos pase Tras gote Vale Muy bien Te lo compro Ahora vamos a dar pase A dos manos Vale Muy bien Puta madre El pocket En los pases A los pibos Vale Ven aquí Un segundillo Tienen 10 años Que le estás enseñando De retener De poner la mano así Y de meter la cadera Y luego el hombro Estás muy arriba Que cumplan la misión De que la defensora No coja el balón Y dáselo O dáselo rápido A la compañera Y luego ya A ella Tú ya le perifilarás El gesto más adelante Como Nos decían a nosotros De los yugolavos En nuestro tiempo ¿Te acuerdas tú eso? De que El yugolavo tira Como le da la gana Sí Bueno es que no te lo hago Pero luego En los entrenamientos Exacto Y luego los entradores Le van a decir Cómo tiene que tirar Le van a pulir el tiro Cuando sea mayor Pues Una cosa así Pero bien enseñado Desde pequeñito Invertir tiempo de pequeño En salir Desde una buena base Es decir Una buena alineación De pie Por ejemplo En el caso del tiro En una flexión En el culillo hacia atrás En el agarre Desde la cadena Sacarlo por encima De la cabeza Y luego Ya vendrán Los maestros después Avánzale una casilla Al niño A la niña Y ya vendrá Otro entrenador A mejorarlo Y ahora Ahora que llegamos Una hora Vamos a cerrar Ya con dos preguntas De viaje Uno Yo empecé A ver básquet Con Magic Y Larry Y no recuerdo Hace siglos Que no había un baloncesto Tan divertido Los sacramentos En su momento De jugar rápido Contra ataque Showtime Y un juego de pivot Como Karim Y juego de equipo Como tenían los Celtics En el 85-86 El básquet Ha cambiado Adáptate ¿O podemos recuperar El pase rápido Correr El fundamento Del Skyhook Ese tiro es imparable O sea ¿Por qué no se enseña? ¿Dónde está el pivot Y el pase Que pasa rápido? Yo creo que El baloncesto Lleva cambiando Desde que Nate Smith Lo creó Desde que puso Una canasta allí De pera O de melocotones Y le pega en la pared Y había un tío En medio de la zona A la que se lo pasaba Y cortaba Y hacías cosas O luego cuando vino Un plan con el corte este Y tal El baloncesto Siempre ha sido Ha seguido avanzando En función del tipo de jugador El tipo de gestos Que se pueden llegar Y es como La estrategia En 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 La guerra ¿No? Llega uno que inventa La flecha Pues no ha jodido Ahora no podemos ir Por medio del campo Y llega otro que inventa La caballería Y Coño Pues no ha jodido Ahora no Cuando estemos en medio del campo A ver qué hacemos ¿No? Entonces aquí igual Y ha llegado uno que tira De 8 metros Hostia Pues vamos a abrir la defensa Ha llegado uno que es Muy buen pivo Que pasa de la hostia Pues Ostras Vamos a colapsar la zona En fin Yo creo que está continuamente Evolucionando ¿No? Voy a ser nuestro Voy a ser más concreto En mi queja Veo partidos de básquet Que son todos iguales 5 abiertos Tiro de triple El pivot El pivot está Subir para abajo Subir para arriba Y ya está Ganamos Todos triples Ganamos Sí, sí, sí Coche escoba Sí, sí, sí Es lo que hay Pero a mí No hubiera mucha riqueza táctica Juegan todos igual Bueno Ahí está Dejar el sitio Al que se la pueda tirar bien Como hacía mi Un amigo mío Que es entrenador De él Y después de 20 años Le pregunto Oye, tío ¿Tú qué opinas Del baloncesto? Enséame algo Que yo Se lo ha cambiado Ese será el bueno Y hazle sitio al bueno Balones a Will Vale, de acuerdo Hazle sitio al bueno Que los demás Metan canasta Pero cuando haga falta Busca al bueno Y mételo en el sitio correcto Oye, si no es tan bueno Pues que tenga una facilidad Eso en tácticas Como hablando en élite En élite En élite siempre busca O sea, tú y yo Venimos de una época En la que Bueno Que venía Magic Johnson O Larry Que cuando comenzaron Esta gente A hacer un tipo De baloncesto Parecido Al que tenemos ahora Pero el que tenemos ahora Ya ha evolucionado Unos rimbos Y entonces ¿Qué le dices a un tío alto? Unos perfiles de pivo Súper raros Imagínate Si es un niño que es alto Baloncesto actual Te dirás Tu trabajo es Air De línea de fondo Al línea de fondo Pegarte con todo el mundo Y poner bloqueos No No, yo le preguntaría De lo que quería hacer Yo tenía un tío alto Oye Y toda gente Este tío debería jugar En el poste Tío, este tío ¿Qué es lo que quiere hacer? Si es que no le gusta Darse leña No, no Esa parte Yo fusilaría Fusilaría a entrenadores Que en plan Porque eres alto Vas al pivo O sea, yo los fusilaría Directamente Por burros Sí, sí, sí Pero hablamos en formación Yo por ejemplo En élite En élite no, perdón En adultos ya En junio En 22 O provinciales Oye, que el tío No, no, no le gusta No le gusta Pero sin embargo He tenido niña He tenido niña Que ha llegado Y decía Oye, tú a votar No, es que yo he midido 1,90 No, no Pues tú a votar Y esa niña Pues la han colocado En otro sitio En otro equipo Y la han puesto de pivo Y de pivo Gañana Como estamos hablando De bloquear Continuar Porque tiene una altura Una envergadura Que le permite hacer eso ¿No? Porque yo tengo otra Bueno, vale Pero es que esta tía Conmigo Pues terminó tirando de tres Terminó botando la pelota Porque la defendía La grande del otro equipo Terminó pasando trapotes Yo me he contado con jugadores Que dejaron de crecer Y son pivots Y después Si me dices 1,84 Y dices Ya, pero soy pivots Pues te han hundido En la miseria Ya Envíanos tus sugerencias A info arroba Norta punto com O en nuestras redes sociales Bueno Depende también mucho De la actividad del jugador Yo pegué el estirón Tardísimo Y jugaba de base Y cuando En nuestra época Yo me di un 80 Y me di un 87 Por ahí Y ya Tú eres pivots Digo No, no, perdona Yo estaba jugando de base Y voy a aprender Y voy a seguir mejorando de base Y ahora no Ahora es Lo que tú quieras jugar Yo creo que es Lo que tú quieras jugar Hace dos años Jugamos contra un pivots De otro equipo El tío 1,89 Y yo tenía pivots De dos metros Y el tío jugaba de pivots Como Dios Como John Pinane Y este es Y este es Y no hizo un hijo Pero esta es otra Enseñar fundamentos de pies Que tampoco hay tantos O sea Si eres bueno con los pies 10 centímetros Te los puedes comer con patatas Total Totalmente Pero vas a enseñar fundamentos de pies Que tampoco hay tanta gente Que pierde el tiempo En plan Pivoté aquí Haz finta con el hombro Que tampoco se enseña tanto Yo creo que también Un poco tirar Ahí Tirar Estoy trabajando Los pies ahora Con las juniors En post temporada Los pies Los apoyos De espalda De interior O de los tiros Los equipos de apoyo Y yo los tiro Todos ahí Venga va Y ves que a una Se le da bien Un tipo de apoyo Y a otra se le da Peor Entonces bueno Dar herramientas Dar tipos de gestos Repetirlos A ver Y luego las fuerzas Vamos a jugar Con estos tipos de apoyo Venga A hacer Y jugamos uno contra uno Ahora con estos tipos de apoyo Y a una se le da Y a otra no se le da Pero bueno Son juniors también Bueno que cada una Siga su propio camino Y cada jugador Siga su camino Que donde más va a crecer Creo yo Sin duda alguna Bueno Iván Tengo que cortar la entrevista No por nada Porque estoy haciendo Carrilleras al horno Y se me van a quemar Pero estaría Más tiempo contigo Pásatelo bien Disfruta Un placer Y que vaya bien la formación No te vayas Que voy a parar la entrevista Y luego seguiré con dos cosas más Un placer Iván Muy bien Un saludo Un saludo a todos Gracias por llamar Igualmente Hey, what you doing there Good way Don't, don't, don't you touch that No, don't you pull that plug No, hey, hey Nurse Nurse Alright, I'm done I'm done I'm done I'm done Gracias por ver el video.